Me metí a usar el sistema y en un mes empecé a ver que mi azúcar en la sangre había bajado mucho. Además había bajado como de 7 a 8 libros. Yo me empecé a sentir con mucha energía como a los dos días de empezar a tomar el limate. Quería virar mi casa al revés, recoger todos los clósetes. También yo tenía acidez y reflujo y todo eso se me desapareció. También tenía unos nódulos en la tiroides que me venían chequeando hace más de 10 años. Y les quiero decir que cuando me hicieron el ultrasonido salió que no aparecen los nódulos en mi tiroides. Así que desapareció. Y definitivamente es el ayuno intermitente ayudado por los productos de unimates. Cuando yo empecé a usar el sistema se lo dije a mi marido. Y él dijo, no, no vamos a usar nada hasta que yo no lea. Y entonces él lo leyó todo y cuando lo leyó todo me dijo, cómpralo. Ha rebajado 30 libros. Hemos pedido que donar la ropa de él y la mía. Mi mamá de 81 años también. Y de solo caminar de aquí a la esquina se fatigaba. No necesita su bastón. Ha bajado peso y está como un poco. Ah, su prediabetes ya no la tiene. Mi A1C está en 5.6.